¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni ver eso rimopurosa Quizá con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? Me di desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes, sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno desde México, qué bueno! Jorge Torres Ismaray Ramos y Arturo Selma ¡Fuerte aplauso para ellos!